¿Cuáles son los casos de sífilis, gonorrea, clamidia, el virus del papiloma o la infección por VIH están en un aumento persistente? En Checkpoint Madrid nos preocupamos por tu salud sexual y tenemos técnicas de última generación para la detección de esta y otras enfermedades de transmisión sexual. Si crees que lo precisas, ven a la Fundación Jiménez Díaz a buscarnos a Checkpoint Madrid.